Música Yo no sé cuántas noches me he cambiado Cuántas noches han pasado Cuántas noches he tenido Ya no sé qué pecado he cometido Porque dejo a tu vida Cuando me acuerdo de ti Mira que he cansado de esperarte Que a mí no para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame, compras solo dos segundos Llegas a lo más profundo Y me desarmas sin miedo Me derrobo ante tus ojos Y no puedo conterme A mí solamente juro que me tengo Si una vez vas a querer Si vas a querer Siente la temperatura Y solo fotos de aquella estrada Donde me regresas en la mano Donde todo era perfecto Y eterno el amor que me curaba Siente la temperatura Y perdona si encuentro las palabras Quien escriba Que te escriba en tu nostalgia En tu perdona Que esté presente conmigo Y en tu avión a mí Y la belleza Y la noche 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 Mi amor eterno Yo no sé quién te puso en mi camino Porque el maldito destino Fierta la muerte Yo no sé cuántas veces te he dicho Que para hacer tu cabrillo Ya no vine por ahí Tú mírate Me he cansado de esperarte Que a mí no va a atraparte Si me vienes a buscar Cuéntame Cómo en sólo dos segundos Llegas al más profundo Y me desalgas sin miedo Me derrumban tus ojos Y no muero con ti Y no me derrumban tus sueños Y no me derrumban tus sueños Y no me derrumban tus sueños Siente no temor y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la locura Que es diferente como a mí y no me olvido De la noche y las noches de tu piel Tú que me sueltes y yo Mi amor te delón La noche y las noches de tu piel De, de